Claudio, ayer se reunió el Comité de Emergencias acá en Río Colorado y participaste en alguna parte de la reunión. Hola, sí, buenos días. Sí, estuvimos reunidos en el Comité de Emergencias a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Bueno, sí, participé de la reunión, propuse también algunas cuestiones de bajar la circulación, de trabajar también, de suspender las fiestas, las reuniones familiares, porque es donde más empiezan los contagios y, bueno, por lo menos que sea para ver si se puede bajar un poco el índice de contagiados porque ha subido en este tiempo mucha cantidad, ¿no? Así que, bueno, esa fue una propuesta que hice. Bueno, en sí no estuve mucha, primero no estuve bastante, realmente la gente de salud dice que si prohibíamos las reuniones se le complicaban a ellos para que la gente que está contagiada diga la verdad con quién estuvo. Así que, bueno, creo que no tendría que ser así. Conociendo los casos, la verdad que se tendría que suspender en que sea 14 días y ver a ver qué pasa y si se puede bajar un poco este crecimiento que tuvimos de estando contagiados, ¿no? Sin embargo, bueno, se suspendieron. Hoy se comunicó que las reuniones sociales, los encuentros familiares están prohibidos por 15 días. Sí, recién acabo de enterarme porque, bueno, yo tuve, y bueno, había presentado eso, tuve una... Primero, no estuvieron muy de acuerdo tanto de salud por ahí como el Poder Ejecutivo. Sí, por ahí la policía, estaba el comisario y el subcomisario y ellos dijeron que cuando se había prohibido esas cosas, se habían prohibido las reuniones familiares, realmente había bajado los contactos, había bajado la gente que estaba, que habían dado positivo. Así que, bueno, pero bueno, yo después de dar mi opinión, me retiré. Así que me retiré de la reunión, así que no sé cómo habrá terminado. La concejala Mónica Meirinho dio su postura frente al Comité de Emergencias, señaló que hay un estado ausente, quizás, ante toda esta situación que estamos viviendo de pandemia. ¿Coincide usted con esta postura? Yo creo que sí, yo creo que no podemos dejar que los vecinos... Está bien, ya llevamos siete meses de pandemia, sabemos cómo tenemos que cuidar, pero el estado tiene que estar presente también, no puede estar ausente. Por eso creo que había que tomar algunas medidas, por lo menos 14 días, decirle a la comunidad que apoyen esto, a ver si se puede bajar un poco el contagio. No te olvides que ahora la semana que viene, calculo con la Junta del Día de la Madre, va a haber muchos casos más. Así que, bueno, por eso hay que tomar una medida en que sea, porque después se viene la fiesta, o sea, ahí ya se está liberando todo, van a abrir el transporte, el público, así que creo que tenemos que ver, a ver si se puede bajar eso, ¿no? Se puede bajar el contagio. Así que, bueno, era una propuesta que había alargado en el Comité. Bueno, si lo tomó el señor Intendente, bueno, bienvenido sea.